A las 9 menos 10, al atardecer, metiéndose el sol en San Cosme, a 500 metros de altitud, a la izquierda está el Galiñeiro, Pontellas al lado de la P9, está ahí el campo de fútbol del Pontellas, lunes 15 de mayo del 2023, están entrenando los chavales ahí, se ve la loya allá al fondo, empieza a bajar un poco la temperatura, no mucho, pero ha bajado un par de grados por lo menos. Gracias por ver el video.